Arranque, después miramos, recordamos. Ya, listo. Edición, edición. ¿Esto es qué? Una Winchester. Winchester SX3. Esta vaina. Winchester SX3. Tres, dos, uno. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Feliz año. Este es el primer video que hacemos durante el año 2019. Estamos aquí donde unos amigos que están en la evolución de su polígono. Esto es Tierra Caliente. Dense cuenta cómo hay brisa, playa, sol y luna y toda la vaina. Y ya hoy trajimos, me trajeron, me prestaron esta belleza. Una Winchester SX3. Es una escopeta que está diseñada para el tiro deportivo. Para el tiro deportivo. Y comencemos al arte de la escopeta. ¿Esto es de qué? Madera. Madera. Ok, el grip, la empuñadura delantera y la culata es de madera. Viene, como se dan cuenta, viene acolchadita para tener una mejor, para que en el retroceso no haya un golpe tan fuerte. ¿Esto es de acero o de aluminio? ¿Esto es de aluminio aeronáutico? Esto debe ser de aluminio aeronáutico y, por supuesto, el cañón está hecho en acero. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuántos cartuchos le caben? Cinco. Ok, viene con cinco cartuchos que son los que tenemos en estos bichos que se utilizan para llevar los cartuchos de escopeta. Para los que disparan escopeta. Y esto que es un cheek raise. Esto se encarga de levantar un poquitico la cara porque le da altura en el pómulo. Cheek raise. Como es una escopeta semiautomática, este sería el equivalente al bolt. Como se conocen las pistolas. Bueno, también es un bolt. Y esta palanca se encarga de hacer la liberación del bolt. Tiene, por supuesto, su seguro. Aquí está asegurado que lo que hace es bloquear el disparador. Aquí está desasegurado. No, asegurado. Y aquí está asegurado. Bloquea el disparador. Tiene los dos puntos. No sé si se alcanzamos a ver, viejofer. Tiene los dos puntos que serían el equivalente a una mira delantera y una mira trasera. Sí. Corre el salón, ¿no? Ah, sí. El salón no la escopeta. ¿Estaba bien, padre? Sí, sí. Ahí se ve. Perfecto. A un punto trasero y un punto delantero. Y esto que está aquí, esto que está aquí es un choque. Los choques se utilizan para que la munición se abra o se cierre dependiendo de la necesidad del tirador. Estos vienen enrollados en la punta del cañón del arma. Son estos tubos. Y estos tubos lo que hacen es, dependiendo de cómo lo tenga instalado, o, en hecho, dependiendo del tipo de choque que le tenga instalado la escopeta, toma, abre o cierra el... Los perdigones. Los perdigones. Los perdigones, o sea, como llaman ustedes los escopeteros, el plomeo. Sí. Abra, abre o cierra el plomeo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, obviamente, dense cuenta que está cero kilómetros, apenas la estoy probando, marca Winchester. La carga, como toda esta escopeta, se hace por debajo. Yo estaba ahí, no tengo ni idea de cómo se utiliza. Dense cuenta que, en teoría, uno lo saca todo de una vez. Entonces, cómo se mete, eso es más o menos el secreto del sabor. Y vamos a hacer los mismos cinco tiritos que siempre hacemos. Esta vaina. Más que esto cuando uno... Dicen en su publicidad que es la más rápida del segmento. La más rápida del viejo de este. Ah, ¿se le caben tres? ¿Ah? ¿Le caben tres? Tres más uno. Le caben cinco. Cinco. Ok. Cuatro más uno. ¿No? Ahora sí. ¿Cállate? Sí, tiene lo suyo, ¿no? No sé, ¿qué se me hizo mi sargento? Tiene lo suyo, ¿verdad? Listo. Aquí ya tiene tiro en recámara. No creo que haya que hacer absolutamente nada más. Pues nada, con esto en mente vamos a... Uy, pues estamos como muy cerquita. Corramos para atrás. Vamos a reventar aquí contra el planeta. Este lado para tener... Me cruzo acá para no quedar en... No, perdón. Cinco. Bueno, vamos a ver cómo es la vuelta aquí. El dueño de esos popes me va a regañar. El dueño de esos popes me va a regañar. Pero bueno, se aceptan donaciones en la cuenta Bancolombia para la pintura de aceite. Dispara sabrosísimo. Entonces, como les decía, después de que el bol quede atrás, después del último disparo, el bol quede atrás. Después de que el bol quede atrás, simplemente metemos de nuevo la munición. Y... Liberamos el bol y volvemos a hacer disparos. Winchester SX3, definitivamente una escopeta deportiva. Chévere. Muy, 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 muy bacana. Estoy preocupado por los popes. Por los metales. Eh... ¿Me la regalan? Sí, claro. Como todas. Como todas. Los metales sí los pago. Los metales sí los pago. Sí. Jajajaja. ¡No! 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 Gracias por ver el video.